Agradecer particularmente a Verónica por la confianza en mi persona, en invitarme, en otorgarme el honor de ser presentador. Mi respeto para Irina y para Vidalia, dos mujeres consustanciadas con la tarea cultural no siempre fácil de llevar a cabo en nuestro país. Los verdaderas luchadoras en este campo tan áspero, tan árido de la promoción de la literatura en Paraguay. En mi caso, tengo varias emociones encontradas porque sé que igual hubiera estado aquí si hubiera perdido la elección el año pasado. Porque mi compromiso con las víctimas de cobranios es muy previa a mi inclusión en la política. De ese testimonio he dejado escritos algunos artículos, sobre todo una impronta que he comunicado a través de mis trabajos de muchos años en radio y televisión. Por eso, doce años después, sigo pensando que el cobranios nos sigue interpelando como sociedad. Sigo creyendo que no se trata solamente de la peor tragedia civil de la historia de Paraguay, sino sobre todo del momento más terrible de un modelo de sociedad que necesitamos cambiar. Hoy expresaba ante los medios de comunicación que sigo pensando que una tragedia como el cobranios solamente pudo ser posible, pudo ocurrir en una sociedad donde la mercadería vale más que el ser humano. Donde era más importante cerrar puertas que dejar escapar gente luchando por su vida en el peligro de que esta gente pudiera robarse una bolsa de arroz o una muñeca Barbie. Ese pensamiento todavía está muy impregnado en nuestra sociedad hoy, doce años después. Esa concentración de la avaricia, esa promoción de los antivalores que privilegian solamente la ganancia en dinero por encima de las personas, sigue siendo nuestro peor problema como sociedad y debemos entenderlo y hacer la autocrítica. Dicho esto, quiero también considerar, porque he leído el libro, es un libro que se lee en un par de noches como máximo porque es apasionante, está muy bien escrito, es directo, es trascendental. Después de leer el libro me quedé con varias emociones encontradas. Bien decía Irina que es un libro que también se puede leer como un ejemplo de superación. Pero yo me quedé en un par de capítulos que como voy a ser más locutor luego de toda la vida, quiero leer. Y si me impuesto bien la voz es porque estoy perdiendo la práctica, pero no la maña. Al bajar las escaleras, en esa lucha por salvarnos, pierdo un zapato. El humo nos enegrece toda la ropa, las manos y la cara. Al secar las lágrimas que brotaron por el asombro y el impacto, me froto los ojos y me convierto en una persona totalmente irreconocible. Con una apariencia que a cualquiera asustaría. Llevo a mi hijo a la farmacia de enfrente, le imploro a alguien que me lo cuide. Por favor, tengo que volver para salvar a mis seres queridos. Al volver, sucede lo impredecible. Allí surgen los momentos de máxima desesperación, de mayor impotencia. Jamás pensé que la puerta principal estuviera cerrada. La puerta por donde segundos antes había salido para poner a salvo a mi hijo, no lo podía creer. Ni entender, corro al costado para entrar por el estacionamiento. Qué grande fue mi sorpresa. No puede ser. Todos los portones estaban cerrados. Todo cerrado. Y la gente adentro. Mi familia. Creo que es un testimonio que merece un fuerte aplauso. Y sobre todo, y esto que quede en claro para la sociedad, las puertas estaban cerradas. Y una de las tantas notas y cartas que hizo Verónica, que por cierto también registró en el libro, me impresiona porque ahí entramos en esta lucha que en el testimonio del libro me parece central. Un testimonio sobre el valor de la identidad. Anet de mi corazón, dice el subtítulo de esta obra de Verónica. Y justamente en una de estas cartas, dirigida el 12 de agosto del 2012 al Diario Popular, dice En honor a la verdad, el día posterior al incendio del supermercado ecuabolaños ocurrido el 1 de agosto de 2004, se ha difundido por los medios de prensa nacional una fotografía y una historia que recorrió el mundo y se convirtió en la foto emblemática de la tragedia. En la gráfica publicada se aprecia al oficial Juan Duarte de la Policía Nacional con una debo en brazos y no un varón como se dijo en principio, brindándole los primeros auxilios. Hubo una confusión al momento de la publicación porque en realidad se trata de mi pequeña hija, de nombre Anet Nicole Gauss-Becker, que lastimosamente falleció. Y no se trata de Elzo Bobadilla, tal como se publicó en su oportunidad. Nuevamente se ha publicado en algunos medios, donde hace mención a la tragedia del ecuabolaños usando a la referida foto con el mismo rojo. Se menciona en la crónica la fotografía del milagro. ¿Qué milagro? Cuando en realidad ella ha fallecido. Esa expresión atenta contra la vida misma, contra la memoria de mi hijita fallecida y contra la verdad. Dos cosas finales. Primero, la necesaria autocrítica que deba ser nuestro periodismo. Y les dice, de vuelta, no al intendente, sino que a un periodista de 35 años de ejercicio de la profesión. Es cierto, la sociedad debe cambiar, pero también quienes formamos parte de los medios de comunicación debemos cambiar. Esto que ocurrió con Anet tiene que ver con la búsqueda desesperada de la noticia por encima del significado mismo del hecho que se está transmitiendo. Lastimosamente es más importante el tinte sensacionalista de una foto, de una información, que la triste noticia del fallecimiento de un ser humano. Y esto nos viene ocurriendo hace mucho, hace 12 años en este caso, y nos sigue ocurriendo. Por lo tanto, dos problemas. Seguimos cerrando puertas en la justicia, en la falta de accesibilidad para las personas con incapacidad, en la discriminación, muchas veces apabullante, de una sociedad que quiere aniquilar todo lo diferente. Y también seguimos lastimosamente privilegiando la mentira por encima de la verdad para vender un puñado más de diarios o para tener dos puntos más de rating. Y lo digo como autocrítica, porque yo vengo de ese mundo y sé que eso es una falencia terrible en nuestros medios de comunicación. Por lo tanto, creo que Trascendencia es también un libro de lectura obligatoria para todo periodista que aspire a una condición ética superior. Y dejo para el final la lucha por identidad de Anet. Me parece central esa lucha, que muchos dirán, ¿por qué? Si ya ocurrió una tragedia, porque ustedes saben que afuera hay gente que dice, ¿por qué protestan tanto? ¿Por qué ya no van vuelta a la hoja y sigue la vida como si fuera tan fácil? Ustedes saben que la peor injusticia con las víctimas de golaños siguen ocurriendo todos los días cuando la gente rechaza los reclamos justos de las víctimas queriendo que eso ya sea parte del olvido, no de la memoria. Y me puse a pensar, después de leer el libro, que esta búsqueda de justicia en la identidad de Anet, de Verónica, se parece mucho a esas búsquedas que también hicieron otras personas en otra época de la historia, identificando a sus seres queridos desaparecidos en las dictaduras de Latinoamérica, desaparecidos en los campos de concentración de la Alemania, de Hitler y de Europa, en la lucha diaria de quienes buscan saber quiénes faltan en una sociedad y dónde están. Porque concretamente, como bien dice Verónica en su obra, si no se hace ese recorrido completo definiendo la identidad de nuestros seres queridos y por lo tanto despidiéndolos de la manera más digna como seres humanos, no se completa el duelo, no se concluye con ese proceso legítimo del dolor de una madre o de una esposa que no puede soportar con injusticia final la mentira. Por eso, yo felicito a Verónica Becker. Muchísimas gracias.